¿Es buena noticia o no? Muy buena noticia, sí. Yo creo que es bueno porque muestra... Uno siempre pone el reparo, es decir, que se hizo un truco acá y un truco allá. Seguramente se postregarán algunos pagos, pero realmente hacía mucho que no tenía Argentina dos meses de superávit total. Creo que eso es positivo, el mercado lo tomó muy bien. Sentado arriba... Perdón, el Toto Caputo sentado arriba de la caja. Total. No paga un mango, no paga nada. Sí. Ha sido un trabajo impresionante. Algunos dicen, así es fácil. No pagás nada, ¿no? Bueno, pero es difícil. Hay que decir que no, 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 no. Eventualmente dirá que sí. Pero hay un tema importante que mencionó Willy, que es la baja del riesgo país y la mejora de los mercados. Y hubo una noticia adicional, que es que Standard & Poor's le mejoró la nota a Argentina. Ah. Es decir, de la nada, digamos, de menos estar fuera de la órbita, nos puso triple C. Triple C es todavía un camino largo para recorrer, pero hacía cuánto que no nos subía la nota. O sea, siempre las noticias malas. Así que creo que es una buena noticia también para compartir. ¿Le puedo hacer escuchar algo, Miguel? El otro día yo entrevisté al presidente. Esta semana, ¿no? Pues esta semana pasan volando los días. Sí, esta semana. El miércoles, mirá vos. ¿Qué hacía? Yo pensé que hacía un mes. El miércoles. Este miércoles en Radio Mitre. Y en un momento hablábamos del CEPO, ¿no? Y dijo esto. Creemos que en cuanto nosotros abramos el CEPO y empiece el rebote del nivel de actividad económica, el salario va a empezar a ganar fuertemente. Al margen de que en dólares ha subido mucho, ¿no? Con la caída del dólar. ¿Qué tan cerca o lejos está que se abra el CEPO? A ver, yo creo que el CEPO se podría abrir hoy, pero tiene riesgos. O sea, yo creo que no es algo... Yo se lo pregunté al presidente. Si la corrida... No es una corrida, pero hay muchos pesos todavía atrapados que quieren irse de dividendos que tienen las empresas, que no pudieron girar en el pasado, de algunas importaciones que no se arreglaron en el tema. Entonces, todavía hay alguna cantidad de pesos que están atrapados. Y va a entrar ahora toda la plata de la cosecha. Si van a estar entrando dólares todos los días, el grueso va a entrar cuando entre la cosecha de soja y de maíz, es cosecha gruesa, y ahí va a haber más dólares para poder hacerlo. Yo, sin embargo, a pesar de eso... Perdón, eso estamos hablando abril-mayo. Abril-mayo, yo creo que lo van a hacer en junio la apertura total, o julio. Junio. Junio-julio. Junio-julio creo que es lo más probable, obviamente, que no tengo la bola de cristal, pero creo que va a ser por ahí. Y ahí van a haber muchos dólares. Entonces, se va a poder hacer sin que tengamos un salto en el dólar importante. De todas maneras, Miguel, cuando hablamos de cepos, nosotros hablamos en singular. Pero hay centenares de cepos. Mi impresión es que va a ir quitando restricciones de a poco. Aparte, conociendo, la verdad que me parece que es un equipo económico conservador, digamos, cauteloso. Que prefiere pecar por esperar que pecar por anticiparse. Entonces, me parece que va a ir quitando restricciones de a poco. A ahorristas primero, a importadores después, dividendos después, no sé en qué orden. Pero lo va a hacer de a poco. No es que va a haber un día que va a decir a partir de ahora, día D, se descepa la economía. Claro, eso pasó con Macri. Macri un día dijo, chau, chau cepo. Puso primero una restricción muy leve de 2 millones de dólares por mes que se podían girar exterior. Eso seguía siendo un cepo. Eso fue en diciembre y en enero, chau. O sea, todo. Como le gusta a mi ley, afuera. Afuera. Pero yo creo que esta vez va a ser lento al principio y creo que está bien probar. Pero yo creo que para mí ya llegó el momento de empezar a aflojar un poquito. De empezar a dejar algunos pagos al exterior a empezar a hacer. Dar más libertad para operar el mercado con liqui. Porque la brecha es muy chica. Eso es un indicador de que el dólar está más o menos bien. Y aparte, el Banco Central sigue ganando reservas. Miguel, ¿usted cree que mi ley, que el gobierno, en definitiva, va por el camino correcto? ¿El rumbo correcto? En líneas generales sí. Yo diría que sí. Lo que pasa es que todo está un poco atado, no digo con alambres, pero empezaron como pudieron. Vamos a decir la verdad. Con 8 millones de bombas. No lo hicieron como hubieran querido, con un programa prolijo. Hicieron como pudieron. Entonces hay que ir, de alguna forma, aceitando los temas, emprolijando. Empezaron con la cirugía furiosa. Ahora hay que hacer una cirugía fina para empezar a consolidarlo. Ahora, esa cirugía, según su saber y entender, ¿esta cirugía es con motosierro o con bisturí? Porque algunos dicen, para este tipo de cirugías hace falta bisturí, no motosierro. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Por un lado, mucho bisturí, pero hay que, por ejemplo, cambiar la estructura impositiva. Hoy dependemos del impuesto país, que hay que sacar y habrá que poner otros impuestos. Hoy estamos, se está pisando el gasto, y se está, digamos, se bajó mucho el gasto de jubilados. Eso hay que bajarlo y empezar a tener más subsidios, bajar subsidios. Hay que hacer un cambio para que la gente esté mejor, para que el país esté mejor y se pueda más crecer. Esto es un ajuste que realmente no ayuda al crecimiento. Si esto va a una segunda etapa, yo creo que va a ser muy positivo. ¿Usted cree que esto de Toto Caputo es un plan económico o es vamos viendo, vamos emparchando? Yo creo que es un plan económico de muy corto plazo para salir de una situación muy compleja en la que estábamos. O sea, yo creo que hay un tema de corto plazo, sí, pero el largo plazo son muchos cortos plazos que se van ajustando. Entonces, yo creo que hace falta una segunda etapa. No es la primera, se está completando, va a hacer falta una segunda. Pero también va a ser una segunda de corto plazo, pero con un horizonte más largo. Miguel, los chicos en la entrevista que le hicieron al presidente en la radio, le preguntaban cuándo los sueldos iban a poder sobrepasar a la inflación o iban a poder al menos equipararla. Y el presidente respondía, bueno, primero hay que salir del cepo para que se haga un rebote en el nivel de actividad y después puede llegar a pasar eso. ¿Usted coincide con ese diagnóstico o cómo ve ese panorama para la gente que nos está mirando? Bueno, yo creo que va a ser paulatino. Yo creo que va a ser un tema paulatino que vamos a salir. Yo creo que lo que hay que hacer cuando se termine es la etapa de ajuste fuerte. Para mí, ¿qué falta para el ajuste? Para que termine la primera parte de ajuste. Entonces, tarifas, que tiene que hacerse ahora, y sacar el cepo. Yo creo que a partir de ahí empezamos a vivir una segunda etapa y que la inflación, perdón, baje más a niveles que estaba pre-devaluación. Cuando eso pase, yo creo que empiezan a haber las condiciones para empezar a tener mejores noticias en el área económica, porque ahora todas las noticias son, el déficit está bien, ganamos reserva, no vienen noticias de empleo. No, y además todas las noticias son todas malas noticias. Aumenta el gas, aumenta la luz, además pelotazo con cada una de las tarifas. Aumenta el transporte, aumenta prepaga, aumenta los colegios. Encima las provincias suben impuestos, inmobiliario, patente. Y hay recesión, entonces la recaudación cae, esta etapa es muy compleja. Hay desempleo. Hay desempleo, hay pobreza. Hay mucha, mucha, mucha. Y vos mirás, hablás con empresas, comercios están vendiendo 40%, algunos menos que el año pasado. Es duro. Por eso están despidiendo personal, por eso están despidiendo gente. Mire, el otro día estaba hablando, ayer, ayer a la mañana, hablé con un importantísimo empresario y me decía, el año pasado vendí 600.000 productos al año. Este año, si vendo 100.000, con suerte, con suerte, y le dije, y entonces tuve que despedir 2.000 personas y ahora voy a despedir 1.000 más. Duro, es muy duro. Si esa parte es dura, sabíamos que iba a ser dura, digamos, creo que mi ley en ese sentido fue sincero, se lo dijo a la gente. Y bueno, creo que el tema es mantener la esperanza de que esto, porque si no tenemos esperanza de que esto dé la vuelta pronto, la gente pasaría a protestar mucho. ¿Habla con el presidente, lo llama? No, no me llama. ¿Nunca? No, 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 no le gusta mi sabiduría. No, porque sé que algunos economistas lo llevan.